¡Suscríbete al canal! Verán, aquí sentaditos en una loma en Guayaquil, una de las pocas lomas porque somos serranos y nos encanta la loma. Nos cayó una epifanía. Del tipo, ¿qué vamos a decir para nuestro siguiente croqueador? Diego Espotorno salió en soltero sin compromiso. Pero a nuestra productora no le parece que tiene que ver el compromiso con Diego Espotorno. O sea, algo así. O que sonaba como que, ¿Quieres ir donde el man por puro compromiso? No, no suena. Escogemos ir a donde Diego Espotorno porque queremos ir a donde Diego Espotorno. En fin, en resumen. Hoy vamos a ver a Diego Espotorno. Ya, así es. O a ver si croqueamos con Diego Espotorno. ¿Quién es Diego Espotorno pero sin compromiso? Diego Horacio Espotorno Parra, 38 años. Siempre estuve relacionado con las artes de alguna forma. Siempre pintaba, dibujaba y después ya descubrí la música. Y desde pelado quise ser estrella de rock. La primera banda que realmente ya me marcó y me transformó fue Led Zeppelin. La primera banda estuve en cual se llamaba Pepo Trullo y compañía. Y solo tocábamos Pearl Jam y esas notas. Y ahí tuve otra banda que fue terrible, que se llamaba, no puedo creer que voy a decir eso en televisión. Se llamaba Planeta Verde. Y realmente hace unos añitos salió la oportunidad de hacer rock. Me invitaron y bien o mal estoy haciendo lo que me gusta. Hay gente que no conoce que yo llegué a la televisión por el rock. Y ahí salió bla bla bla, para hacer un casting para un programa de música. Entré en Iguana Legal y empecé en la televisión. Me pagaban por hablar de música. Y ahí arranqué todo. A ver, yo estuve en Iguana Legal casi dos años. De ahí me sacaron, me votaron. No porque le decían mal, sino que fallé, falté más de lo que tenía que faltar. Dejé de hacer televisión, vi la gran decepción de la televisión. No sé qué yo pensaba, no sé qué, bla bla bla. Y realmente el que estaba valiendo era yo, no era la televisión. La televisión estaba ahí bien o mal, siempre fue así. Y ahí como que comencé a retomar y apareció soltero sin compromiso. Y ahí cambió todo. Me llama Javier Pimentel y me dice, mira brother, estoy por hacer un piloto ahorita. Es con Andrés Pellaccini y es con otro pana más. Y el pana ahorita se retiró, no lo va a hacer. No tengo a nadie más, no sé qué tal lo hagas, no te he visto. Pero necesito que hagas por lo menos el piloto, brother. Y ahí vemos. Funcionó y se transformó en lo que es hoy por hoy. Este programa de culto, por decirlo de alguna forma. Cuando entré en contacto, lo que me costó es adaptarme a la mañana. Levantarme tempranito. Yo venía acostumbrado a grabar solteros que eran tres días a la semana y no todo era tan temprano y todo, y levantarme. Y aparte yo veía que los manes bailaban, pues no en el programa. Yo decía, yo no bailo nada. Pero en Televisión Nacional y lo veía Richard, que para mí, puchica, es un extraordinario animador. Pero ahí fue funcionando y la verdad es que todos se portaron chéveres. Nero se portó súper acán conmigo. Siempre me agulitaba todo, así que no fue difícil el cambio. Y me sentí bien. Rock and roll, nada más. Estamos con el verídico soltero sin compromiso. Alguien que no puede pedir pizza con factura. Diego es tu porno según Marcello Dolamorti. ¿Y qué nomás te puso? Me han puesto todas las invitaciones. Diego soy porno, Diego es porno. Una vez, una vez, no le atinaron a la vocal. A ninguna. Solo tengo la O, es potorno. Solo tengo la O. Spurrier me pusieron. Bien, claro. Como el analista. De solteros sin compromiso, ¿todos siguen solteros o no? A ver, yo sigo soltero. Andrés tiene novia, una mujerita con un hijo. Tabata Galvez creo que está con novio, nada más. Alberto creo que también está con compromiso. Ricardo González está casado. No, estamos todos solteros, la verdad. O sea, es una maldición o es una bendición ese programa. Como Macanaki. Sí. No sé si vamos a desenterrarnos. No sé si vamos a desenterrarnos. Todo depende del momento en el que te encuentras en la vida. A veces es bueno, a veces es malo. ¿Por qué el rock? No, para acá no, llegamos a un rock and roll. ¿En qué va el rock? ¿Están grabando? Sabes que estamos dando otra dirección en la onda. Estamos, no sé, estamos buscando otro sonido. Estamos buscando otro... Porque tenemos un coaching ahora para la música. What, what is coaching? Es como que alguien que nos está asesorando un poco más porque tenemos nuestra idea, pero por ejemplo... O sea, es como que salieron corriendo y después se dieron cuenta que necesitaban una guía. Sí, y tuvimos una producción en el sonido de la banda, pero no tuvimos una producción en las canciones como tal. ¿Me entiendes? Y ahora lo estamos buscando. Entonces estamos como que re-direccionando la banda. ¿Y tú lo escuchas? Meterle ganas. O sea, vas en el auto y pones tu disco y dices... Sí, porque no lo ponen pues nadie. No, no. No, no. La verdad que... ¿Eres al final 2S? Sí, sí. Con todo estamos. Estamos con todo. Legal. No, pero te digo que fuimos aquí y nos fue muy bien. House of Rock nos fue súper chévere. La bruja nos tuvo ahí en los primeros lugares. La bruja se pasó con nosotros. Mucha gente cree que salir en la televisión es que se te abren todas las puertas. Todo lo contrario. Y no pasa así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No en eso. Es que es ese tipo de cosas así porque... Por ejemplo... ¡Curra! ¡Curra! Ya viene. Ya viene. Porque vas con la banda, queremos que nos entrevisten. A veces ni siquiera han leído el brochure. Y te preguntan otra vez. ¿Cómo aquí? O sea, estamos conversando de esto. ¿Por qué nos interesa? Me falta el rock realmente. Sí, está bien. Pero es como... ¿Cómo es la flaca ya? ¡Claro! Exacto. La flaca es la... Claro, pero por último. Ya, pero no. Estoy con mi banda ahí y me preguntan de eso y desvían la entrevista. Y se acabó la banda. No entiendo que quieran saber igual. Y se acabó. Entonces... O sea, estás a punto de que te descolen de las entrevistas. Sí. No, a veces... O vayas con otro bigote. A veces prefiero no ir. A veces que vayan los muchachos porque todos tienen algo que decir. Además, prefiero que hablen ellos. Entonces... A veces el ecuatoriano no entiende eso. Pero el argentino vive el fútbol de una manera única. Entonces crecí como un papá argentino. Para mí era River River. Entonces... ¿Cómo es la vivencia? ¿Cómo podrías describir esa... Tal vez esa vivencia? El ecuatoriano le gusta el fútbol. Sí, somos apasionados. Pero el argentino lo vive en todo. El fútbol es parte de su folclore en todo. El apasionamiento del argentino es como que único. Y tu papá... Y tú te metiste en eso. Y tu papá era como... Y tu papá gritaba y saltaba. Entonces yo era de River, era de River. Y crecí siendo de River. Como el Tano Pazman, así. Comenzé a tener ya mi poder de decisión y todo eso. Este... Y también quería que me guste algo de aquí. Porque mi papá me dice... Yo creo que por la onda de River, por la filosofía de fútbol, te va a gustar Melek, que tiene esa onda del trato del balón. O sea, le hiciste caso futbolísticamente a tu papá. Sí, yo no entiendo. Pero bueno... La cuestión... Entonces a partir de los 12 años, más o menos, me dice hincha de Melek. Y tengo ahí como que el corazón dividido. Nos han juntado mucho, así que... Pero bueno, nosotros creemos... Venimos a contarte algo. Hacerte un reque. Perfecto. Y ya vemos que podemos ir por cualquier lado. Pero verás, te contamos. Nosotros tenemos un programa que se llama El Creque. Nosotros crequeamos diferentes cosas, elementos, para ayudar a quien ayuda. Ok. En esta ocasión, estamos ayudando a la Fundación Camino a Casa. Ellos rescatan perros y gatos de la calle. Dan de comer. Hacen camas de vacunación, de esterilización. 400 animales a la semana. Y ellos lo que necesitan es un transporte para llevar alimento, para llevar a los perros. Ok. O sea que... El fin de este programa hoy es el transporte para ellos. El transporte para ellos. Y ya hicimos un primer preque. Ya. Y llegamos hasta donde los caramelos de Sanulo, que sabemos que tienen alguna relación. Solteros sin Compromiso. Solteros sin Compromiso. Rocket abrió el show de ellos aquí en Guayaquil. Super chévere. Claro, ellos dijeron, nosotros nos hicimos famosos por una serie aquí en Ecuador. Así tal cual. Por ahí, sí. Exactamente. Por ahí tengo la foto. Creo que tengo la foto de un caramelo. A lo mejor si la encontramos la puedo poner. Ya. Sí. Y ellos nos dieron esto. Wow, qué bacán. El parche. Firmado por ellos. Por Asier, por todos. Qué bacán, bacán. Chéverísimo. Sí. Estas vitelas de ellos. Sí, son las signas. Y usadas. Y son usadas por ellos. Bien. También de caramelo. Está firmada también, creo. Sí. Ahí está. Ahí está firmada por mañana. ¿Nos la toquemos entonces? Bacancísimo. Ya, pero espérate. Ya la cogiste, pero necesitamos que nos cambies por algo. Ok. ¿La quieres? ¿Quieres cambiarnos? ¿Quieres rockear o no? Lo hacemos. Porque es una banda insignia, me parece extraordinario, bacancísimo. La responsabilidad es que... No sé si voy a alcanzar con lo que yo pueda dar a esa magnitud de... ¿Ah? Lo que tú quieras es tuyo. Lo que tiene que ser algo tuyo. Algo representativo para ti. Algo representativo para ti. Te duele un poquito de armas. Ok. Tienes que dolerte un poquito de armas. Oye, vengo. Sí. Dale, vengo. Así como era, como así es. Ya. ¿Qué es eso? Una caca. A ver. Hablábamos de River hace un momento, entonces... Por mi papá y tengo un cariño enorme a esta... Es mi equipo. Es campeón. Y es mi equipo y ahorita somos campeones por unos años. Y yo compartía con él todos los domingos. Ya es lo que él y yo tenemos. Casi siempre trato de que el domingo con él sea familiar. Y vemos a River en las buenas y las malas. Y es algo muy bonito. Y... O sea, lloraste cuando bajó la vea. Sí, lloré cuando bajó la vea y todo. Sí. Pero esto tiene una historia muy grande. Eh... La vamos a sacar para que la vean. Esta camiseta... Es de River Plate. No me acuerdo exactamente el año, pero... No me estoy inventando. ¿Dio Armando? No. ¿Dio Armando Barrado? Porque dice ahí. No, no, no. Dio Armando Barrado, tal cual. Este... Y... En una reunión, el ma me dice... Yo tengo más... Yo tengo panas que son hinchas de River. Más panas míos que son muy hinchas de River. Pero... Yo sé que tú eres muy hinchas de River. Sé que te une. Y sabía como que la nota por mi papá. No sé cómo había visto. El ma me dice... Y yo tengo un regalo. Me dice el broder. Y me regaló esta camiseta, loco. A lo mejor para el ma no significaba mucho. Pero para un hincha de River... Es una camiseta... Original, clasada... A ver, tengo camisetas originales de River. Con los nombres de los jugadores que yo les he hecho poner. Tengo todo. Pero tengo camisetas autografiadas también. De River. Pero compradas y me las han hecho firmar. Pero esta camiseta ha sido utilizada por un jugador de River. O sea, esta huele a abarrado. Nunca... Abarrado. Y... Y te digo, tengo otras camisetas... Podría darles otra camiseta de River que también significa mucho para mí. Pero... Esa tiene una historia porque la persona que me la dio... Sabía que yo la iba a valorar. Y yo al entregártela... Sé que va a ayudar a alguien que tiene un fin extraordinario eventualmente. Que es ayudar a los animales. Así que... Truqueamos. Yo creo que sí. Yo creo que es un... Creo que es un truque justo que ya se daña ahí un poquito. Cuidado. Ahí está. Y la tapamos. La lata es de otra camiseta mía que yo tengo ahí. Pero es todo real. Es camiseta con lata. ¿Les parece? Sí. Hacemos el truque. Ahí está. Oye, muchísimas gracias. No, encantaba... No, a ustedes encantaba de ayudar. Me encanta el concepto del programa, brothers. Y recuerden que troqueando, troqueando vamos ayudando. Así que... Pero aguanta, aguanta, aguanta. Antes de hacer cualquier cosa, lo que sea... Lo que pasa es que no nos creen. Entonces, nosotros tenemos que certificar esto. Beto, el retero. Asa. Ahí está. Ahí está. Listo. Muchísimas gracias a nosotros a seguir troqueando. Dale, encantado. Ahí quedamos. Ojalá que consigan algo mejor todavía. Hay gente que sí hace su trabajo. Y una de esas personas es David Reynoso. Fuimos donde Diego Espotorno y Diego Espotorno nos dio esto. Bueno, troqueamos con él. Troqueamos con él un algo. Y él es hincha de... Fanático de River Plate. De River. Ya. Esta tiene mucha importancia. Ahorita queremos troquear esta camiseta. Ya. Por algo que tenga algo... Bueno, que tenga algún sentimiento, algo valioso para ti. Ya. 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 Eslight fruta. No es tarde. Mejor. Vamos. Nuevo.